¿No te pasa que llegas cansado a tu casa, enojado e incluso estresado? ¿Y lo único que quieres es descansar con una compañía muy rica como es un café? Pues acompáñanos en este tu programa Humo de Café con Sean, desde los estudios de TX Digital para todos ustedes. ¡Comenzamos! Bienvenidos sean a este Humo de Café, en donde queremos que nos cuentes tu historia en un sorbo de café. Riquísimo por cierto de la Charamusca, sírvete algo porque comenzamos. El día de hoy primero quiero agradecer nuevamente el lugar en el que estamos, la Charamusca, donde se come un rico pan y un café delicioso en su sabor y en su olor. Quiero también enviar un saludo a la producción, a Jairo, a Julio y a Rubén que están detrás de cámaras, al profe Noc en la dirección. Yo soy Sean, alguien que siempre busca contar historias. Quiero que en este caso centremos nuestra atención en TX Quiapan, pero de una manera muy peculiar. No voy a hacer promoción de cosas que no conozco. Nuestro invitado el día de hoy nos hablará muchísimas cosas muy interesantes sobre TX Quiapan. Yo simple y sencillamente quiero partir con historia. Vamos a hablar también de historia, pero no de esa historia que nos hizo desarrollar en la secundaria habilidades tan raras como, por ejemplo, decir sí en Kitsima con cara sonriente cuando nos hablaban de un tema que no entendíamos, no sabíamos que era el ejército trigarante y sin embargo nuestra cara era de... Sí, entiendo, pero no teníamos ni pajolera idea. Esa no vamos a hablar de esa historia que nos hizo aprender a colorear mapas, hacer cuadros sinópticos, mapas conceptuales, infografías o biografías. No, tampoco vamos a hablar de esa historia que, en mi opinión, nos hacía dejarnos la memoria en blanco cuando teníamos, por ejemplo, un examen cuya pregunta no sabíamos responder. De hecho, yo odié varias calles que tenían el nombre de algún personaje histórico o de algún suceso histórico que todos los días pasaba por esa calle para ir a la escuela, a la secundaria, y me sabía la calle de memoria, pero en la hora del examen, obviamente no podía dar con el nombre. Esa supuesta historia que nos deja a veces la mente en blanco. Esa blancura desde la cual a veces queremos que el profesor nos soplara una o dos respuestas, ¿no? Le decíamos, ándele, profe, dígame cómo se llama ese señor de la reforma, ¿no? Y el profe pensaba, ¿qué reforma? La reforma protestante, la reforma educativa, la reforma energética, la reforma agraria. En fin, personalmente creo que esta blancura hizo a muchos que nos inventáramos nombres de personajes históricos fabulosos, tales como cuando te preguntaban algo cuya respuesta era Benito Juárez, pues ahí estabas con tu lápiz, con tu cara de que sí sabías, diciendo, la respuesta será Benemérito Juárez o Benito de las Américas. Obviamente, esa blancura en blanco yo durante mucho tiempo creí que no era otra cosa sin el pretexto para justificar que no poníamos atención o que simple y sencillamente no habíamos estudiado. A mí nunca me pasó eso de dejar la mente en blanco hasta en la universidad y fue justamente en una asignatura de historia. Otra de las cosas que recuerdo de la historia es, de la cual no vamos a hablar, es esa que aprendí técnicas tan raras como aprender a estirarme sin que se dieran cuenta y a bostezar con la boca cerrada. ¿Por qué? Porque en la preparatoria tenía una profesora que tenía ojos en todas partes o tenía cámaras porque si te veía estirándote, ese gesto que hacemos cuando tenemos pereza o sueño o bostezar, te hablaba por tu apellido, ¿no? Tú estabas por acá bostezando, todo tranquilo, todo rico y de repente ella te decía, señor Sánchez, le traigo el pijama y tú decías, ¿cómo me vio? Si está viendo para allá, yo estoy acá. Entonces, desarrollamos esa habilidad de poder bostezar con la boca cerrada, lo cual me parece algo totalmente absurdo. ¿Por qué? Porque cuando tú que me ves, cuando bostezas con la boca cerrada, se nota que estás bostezando. Creo que no es justo que te guardes un bostezo, que lo disimules, puesto que se nota y es mejor que educadamente bosteces y que dejes expresar ese sueño. Bueno, la historia muchas veces es aburrida y, sin embargo, para mí es muy importante. En este tema vamos a darle bastante importancia. Queremos no solamente contar historias personales, tu historia, la mía, sino sobre todo la historia de un conjunto de personas en un lugar tan estupendo, tan mágico como es Tequisquiapan. Para mí es importante la historia, sobre todo porque la vivimos todos los días. La vivimos en ese rechazo que a veces los jóvenes tenemos hacia los mayores. Yo soy de las personas que creen que realmente no rechazamos los esquemas de los mayores, sino rechazamos a los mayores con el pretexto de romper con las tradiciones que ellos hacen. Sin embargo, estamos haciendo algo un tanto peligroso, en mi opinión, porque al rechazar el testimonio de los mayores, también estamos rechazando su bagaje cultural, su riqueza, su sabiduría. Tanto, y yo soy partidario de platicar la historia entera, los vicios y las virtudes, las ignorancias y las sabidurías. Saber historia es necesario para ser historia. La historia no solamente son hechos importantes como nos tienen acostumbrados en las asignaturas. La historia se escribe todos los días, hay historias que no son contadas, hay historias que no son publicadas y sin embargo sí son publicadas, porque nosotros somos historia. La historia no se compone solo del éxito que obtuve, del imperio que he construido, de la guerra que he ganado. Detrás de todo eso hay mucho esfuerzo y en ocasiones hasta sufrimientos, injusticias, que también son parte de la historia. El día a día es ya historia y es lo que hoy queremos contar y hoy lo que queremos platicar con todos ustedes. Recuerdo en la secundaria tenía una profesora que me decía que la historia es todos los hechos que ocurrieron en el pasado, que están documentados y que tienen repercusión en el futuro. Y me quedo con la palabra documentar, porque hoy en día tenemos una gran adicción a documentar todo en las redes sociales. Pero pasa algo que no me gustaría que pasara a la hora de conocer la historia de tu pueblo, de tu país, de ti mismo o a la hora de expresarla, que es que muchas de las cosas que documentamos en las redes sociales son una narración ficticia. Y no porque sea mentira, sino porque es una verdad a medias, es una verdad maquillada, es una postura, es filtro, es sonido, es segundos. Y la vida es algo más que eso. Creo que, puesto que nos han transmitido la historia de una manera no tan deliciosa, no tan rica, como este delicioso café que con su permiso voy a beber, creo que hemos desarrollado algunas actitudes que no nos ayudan mucho a entender o a querer conocer nuestras historias. La primera de ellas es miedo. Tenemos miedo a la historia. No solamente porque allí encontramos las razones que explican muchos de los vicios y de las causas y de las cosas que hoy vivimos, sino sobre todo porque tenemos miedo a seguir repitiendo lo que ya la historia nos ha demostrado que no funciona. Y número tres, perdón, y número dos, nos hemos generado una especie de pereza ante la historia. No solamente al querer conocerla, sino también, y aquí lanzo una propuesta didáctica y educativa, en la forma en la que tenemos de contar nuestras historias. Quizá porque es densa, quizá porque hay muchos datos, por muchas razones, pero creo que toda historia es interesante siempre y cuando en el fondo sea veraz y en la forma sea rica, digerible y no esté allá, en el ámbito académico, donde todos morimos de sueño. Si un pueblo, si una persona tiene magia, esa magia solo es posible si conoce la historia. Un pueblo que no conoce su historia, una persona que no es capaz de contar su historia comunitaria y personal, no es capaz de producir magia porque va a producir o reproducir, a veces sin que se dé cuenta, o sea, vicios, esquemas que hoy en día ya no funcionan y que nos sirven para muy pocos. ¿Qué considero que necesitamos para aceptar o para que nuestra historia nos sea útil y nos sea sobre todo bella? Primero, conocerla y de una manera crítica, las cosas positivas y las cosas negativas. Dos, aceptarla. Es lo que hemos sido. No porque mi padre o mi madre tengan ascendencia de Timbuktu, me tengo que creer más. No, mi historia es la que es. Reconciliarnos, reconciliarnos con la historia. Por mucho que no me gusten cosas que han pasado en mi vida, en mi pueblo, es necesario reconciliarse con ello. Y finalmente, propagarla o expresarla. Expresarla en el sentido hacia afuera, en el caso de nuestro pueblo, que es el ámbito turístico, pero también, y aquí lanzo otra propuesta, que es hacia adentro. La historia para los que vivimos aquí puede ser incluso hasta terapéutica, sanadora y capaz de realizarnos de muchas maneras. Quiero, antes de irnos a una pausa, decir simple y sencillamente que mi comienzo es mi final. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo soy capaz de recurrir al pasado para recopilar mi historia, solamente todo eso tiene sentido porque me explica lo que soy hoy, aquí y ahora, y también para comprender oportunidades, áreas de oportunidad que llamamos hoy en día, para poder ser feliz, para poder realizar, hacer posible y real mi esperanza, mis gozos y mis expectativas. Yo los dejo con un poquito de música. Hacemos una pausa para darle bienvenida, la bienvenida a nuestro invitado. Sírvete algo si es que aún no lo tienes. Yo te dejo. Volvemos. Continuamos con Humo de Café con Sean por Tequis Digital. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora podrías estar escuchando el mensaje de tu empresa o negocio. Llámanos para más información al teléfono 414-219-6816. Regresamos con Humo de Café con Sean por Tequis Digital. Estamos de vuelta en este programa Humo de Café en donde queremos platicar un poco de Tequisquiapan, sobre todo en algunos aspectos históricos que allí se esconden tesoros y demás. Hoy tenemos a nuestro invitado Juan Carlos Hernández Nieve, cronista honorífico, si no mal estoy informado de aquí de nuestro pueblo de Tequisquiapan. Así que todos los chismecitos históricos y todas las cosas interesantes aquí con él. Juan Carlos, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias, Sean. Gracias a todos los que nos están viendo. Y bueno, siempre lo he dicho. Gracias, profesor. Gracias a toda la producción. Siempre les he dicho que para mí es un orgullo y un placer siempre hablar del lugar en donde nací. Bueno, yo quiero pensar que es en donde me voy a morir. Sí, fíjate que aunque yo estuve mucho tiempo fuera de Tequisquiapan, siempre quise volver de manera consciente, querida. Y también tengo el anhelo de que, puesto que la única seguridad que tengo en esta vida es morir, pues ojalá sea aquí, ¿no? Y yo siempre he dicho en son de broma, quiero que mis restos sean las cenizas, sean arrojadas al río San Juan. Entonces dicen, todos quieren en la playa. ¿Por qué en el río San Juan? Pues porque ahí nací, a la orilla, en el barrio de la Magdalena. ¿Tú qué sientes por Tequisquiapan si te dijera qué sentimientos o qué palabras usarías para narrar lo que te hace sentir toda la riqueza que tú conoces de este nuestro pueblo? Hay, fíjate, dentro de todo lo que, con gente que he platicado, con las cosas que he leído, que he investigado de Tequisquiapan, yo no tengo más que agradecimiento al pueblo, pero si habría que definir un concepto para lo que representa Tequisquiapan para mí, es totalmente mi vida. O sea, me refiero en todos los ámbitos académicos, familiares, laborales, todo, 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 rodea mi vida Tequisquiapan. O sea, en el asunto educativo, toda mi formación la tuve en Tequisquiapan, bueno, no, excepto la universidad, pero, obviamente, porque no estaba aquí la carrera que elegí, pero todas están en Tequisquiapan, en lo laboral, siempre he trabajado en Tequisquiapan, mis amistades más grandes son en Tequisquiapan, y curiosamente, uno de mis mejores amigos, fíjate, esto es algo bien curioso, porque uno de mis mejores amigos es el señor Salvador Zamorano Gómez, que es el nieto del maestro Rafael Zamorano. Entonces, hay ocasiones en las que me paso en su casa toda la tarde, investigando el acervo histórico y personal que tenía su abuelo y su papá, porque su papá, el hijo de don Rafael, era el maestro Salomón Zamorano, y, bueno, ya te imaginarás todo el acervo histórico que tienen ahí. Entonces, si habría que definir en mi vida Tequisquiapan, es eso, es la totalidad de mi existencia, eso es Tequisquiapan para mí. ¿Qué carrera estudiaste? Soy psicólogo clínico. Con razón, la expresión de la totalidad de mi existencia, que, claro, para muchos, acabas de decir que a estar agradecido, ¿no? A veces la palabra gracias queda muy corta para expresar todo lo que uno quiere, valga la redundancia, agradecer o reconocer, frente a una persona amada, en este caso a Tequisquiapan. Yo también, ahora que recuerdo que dices esto, me inspira a... La otra vez me preguntaban que por qué volví al pueblo, siendo que, pues eso, es un pueblo. Más allá de la belleza, de su cultura, quizá un poco escondida, también es este sentido de agradecimiento, ¿no? De volver a ese lugar que me vio a nacer, aunque me siento libre de agarrar mis maletas a la gente a la quemo e irme, ¿no? Pero, conscientemente, quiero estar aquí como esa palabra existencial de pronunciar. Gracias por parirme aquí, ¿sabes? Y también me llamó mucho la atención esto del profe Rafael Zamorano, ¿no? Me parece que es un ícono. ¿Qué se siente codearse con los archivos, con las recopilaciones históricas? Que a veces nos preguntan, ¿qué se siente codearte con un deportista, con un cantante, con un influyente, con un influencer? Pero también creo que la cultura es algo con lo que nos deberíamos de codear. Sí, siempre creo que tengo un privilegio tener como amigo a Don Chava. Toda la gente de Vizcapan, si bien no lo conocen por Chava, es el famoso Solex. Hay una historia muy interesante por qué es Solex, pero bueno, ojalá ahorita se las pueda platicar. Pero bueno, lo que yo siempre he dicho, investigué mucho del maestro Rafael Zamorano, vi su archivo personal, vi los discursos de su letra, que él tenía, y bueno, yo cuando lo veo por primera vez en fotografía, yo sentí que nos conocíamos. O sea, porque leer los discursos que tiene el maestro Rafael Zamorano, que era un personaje que amaba Tequisquiapan, era un personaje patriótico, era un personaje que veía por la gente de Tequisquiapan. Hay un texto que él escribe en la llegada del nuevo siglo, en 1900, y él hace una metáfora muy bonita en referencia a Tequisquiapan y el buzo. Dice que así como el buzo entra al mar y busca algo, bueno, encuentra una perla, y él dice, y con esa perla encuentra toda la grandeza que él pueda imaginar, y dice, así mismo encontré yo a Tequisquiapan. Entonces, a mí me, o sea, eso me conmueve. Y además, todos los discursos patrióticos que redactó el maestro Rafael Zamorano, creo que, les voy a contar una historia muy interesante. Yo cuando era niño, tenía un sueño. Yo quería ser actor de telenovelas. Seguía la fama. Casi todos, ¿no? Entonces, hoy me doy cuenta que, digamos, esa, no sé, cultura que uno puede percibir o adherir a su ser en el transcurso del tiempo y de las experiencias, te llevan a un punto específico en algún momento de tu vida. Y yo, por cuestiones de la vida, incluso hasta cuestiones del inconsciente, te puedo decir, llegué a la casa del maestro Rafael Zamorano. Porque en donde está su nieto, era la casa del maestro Rafael Zamorano. Hay archivos originales, hay un oficio firmado por el presidente Porfirio Díaz, porque el maestro Rafael Zamorano escribe el himno a la ciencia, y se lo manda Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz regresa un oficio agradeciendo al maestro Rafael Zamorano. O sea, imagínate la emoción que uno puede sentir al ver un documento original de este tipo y que además es de un personaje paisano, ¿no? O sea, nació en Tequisquiapan, amó a Tequisquiapan como muchos, no solo yo, sino creo que muchos lo amamos y yo... Fíjate, ahorita que dices que regresaste acá, a mí difícilmente yo puedo concebir algo así. O sea, yo me voy a otro lugar y no puedo estar más de una semana porque ya necesito estar en Tequisquiapan. O sea, es una necesidad yo estar en Tequisquiapan. Claro. Acabas de mencionarnos esta metáfora del que se arroja al mar. Yo, de hecho, una de las cosas que estaba escribiendo mientras pensaba en la charla que íbamos a tener, que es esta, me preguntaba qué es la historia de Tequisquiapan para mí y una de las definiciones, yo soy un poquito más poético que académico, decía que era un campo de tesoros, ¿no? Porque hay cosas que tienen una riqueza, aun cuando yo no sepa interpretarlas, aun cuando yo no las conozca, hay una riqueza. Y en ese sentido quiero a todo el público, a toda la gente que nos ve, hacer justicia frente a las personas que tienen un afán, un hobby, un gusto por algo. Así como el chavito de ahora se emociona por Bad Bunny, así como usted que me ve te emociona si te encanta perseguir a eso que tanto te afana, hay personas a las que nos gusta y nos causa mucha emoción ver un documento histórico, porque en él estamos percibiendo un tesoro, una riqueza, que no es monetaria, no todo lo que vale tiene que ver con el dinero, sino tiene que ver con un patrimonio cultural. En ese sentido, pues, sí, qué suerte y qué privilegio has tenido el hecho de tener este acceso, ¿no? Tequisquiapan es un lugar, creo yo, de muchos tesoros. ¿Qué de todas las cosas me podrías contar que es un tesoro para ti dentro de todo lo que somos? Mira, tenemos en San Nicolás, y eso tengo que recalcarlo siempre que estoy al aire o en algún asunto de comunicación. Tenemos el puente de Fray Sebastián de Aparicio. Es el puente más antiguo del Estado y nada más porque no hemos conjuntado algunos documentos, pero es el puente hispano más antiguo. Entonces, es una riqueza que tenemos en Tequisquiapan. Y de verdad, yo cuando llego a ese puente, lo visito de repente y es... Mira, no puedo hablarte de energía o mucho menos, ¿no? Pero sí hay algo. O sea, hay algo que está ahí porque el puente está ahí solo, lo construyó, lo dirigió Fray Sebastián de Aparicio, un español que había llegado a México y que además está considerado como el primer charro de América. Ah, ok. Entonces, ese señor fue... está considerado así porque cuando llega se da cuenta que los indígenas trabajaban muy duro y él empezó a amansar a las bestias. Entonces, empezó a implementar la rueda, la carreta y implementó el puente de Fray Sebastián de Aparicio que es 150 años más antiguo que el puente de la historia de San Juan del Río. Es decir, el puente que tenemos en San Nicolás es de 1561 y el de la historia es de 1711. Entonces, ese es... yo creo que dentro de muchas más, porque tenemos el Club de Leones que para mí es... ese iba a ser el segundo punto más importante después de la Magdalena. Ok. ¿Qué te parece si después de una pausa me sigues como este señor que amansaba a las bestias? ¿Me sigues ilustrando? Siempre me he considerado un salvaje ilustrado con estos tesoros. Mientras hacemos una pausa, sírvete un café, acompáñanos, que es deliciosa la historia con el café. Nosotros volvemos en un instante. Continuamos con humo de café con Sean por TX Digital. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué piensas al respecto? Hay una frase de Elizabeth Rudinesco que es una historiadora, ella escribe psicoanálisis, historia de psicoanálisis, bueno, entre otras cosas. Pero yo me defino, porque en varias ocasiones ha sido la cuestión de, bueno, es psicólogo clínico y qué haces estudiando la historia de Tequisquiapan. Y Elizabeth Rudinesco hace una frase que engloba todo y que siempre también la he dicho. Ella dice que la historia es hablar de uno a través de los otros. Entonces, no puedo más que asimilar así, porque obviamente cada que escribo de Tequisquiapan, cada que investigo de Tequisquiapan, estoy hablando de mí, estoy hablando del origen que tengo, de mi familia, porque además, pues muchos de los tequisquiapenses llevan apellidos que llevo yo, que lleva mi familia. Sí, y si bebes normalmente café o te estoy obligando, ¿no? No, sí. Ah, bueno, ¿qué te parece este? Está muy bueno. Perfecto. De hecho, creo que, también tengo que decirles, está el cronista titular de Tequisquiapan, que es el ingeniero Jesús Landa Verde. Claro. Bueno, él todos los sábados no le falta su café de la charamosca. Entonces, yo creo que es algo así como que el café da algo, ¿no? También. Sí, crea ese clima de tranquilidad para charlar. En mi persona, y fue uno de los programas que tuvimos de los primeros, de inspiración, ¿no? Yo, fíjate que me he dedicado muchas veces a querer escribir cositas sobre, no sobre Tequisquiapan, sino historias ficticias, yo voy más por la cuestión filosófica, literaria, pero encuadrado en este Tequisquiapan, ¿no? Que huele a café, que huele a tierra mojada, de entre semana ese tequis tranquilo, en donde nos preparamos para que los fines de semana vengan toda la gente, los invitamos a que vengan, este... Y sin embargo, creo que muchas veces me hace falta como este bagaje histórico para contextualizar bien ciertas cosas. Hace rato nos hablabas del puente. ¿Qué otro punto, qué otro tesorito quieres desempolvar para nosotros? Porque creo que una charla de café es justamente eso, reconocerse también en el otro, ¿no? Sí. Reconocerse en esa historia que no escribimos, pero que sí leemos. Hay un puente, que es el puente antiguo a la estación Bernal, no es el que conocemos de toda la avenida Juárez, que hay un puente justo enfrente de la entrada al relleno sanitario. No es el... Sí, no es el... Por donde la gente va a correr, ¿no? De hecho, ahí en la entrada, en donde está hacia el relleno sanitario, hay un puente. Hay una virgen. Pero de ahí, si tú sales... A mano derecha. Unos 100 metros, hay un puente muy bonito en su estructura, era el puente viejo para ir a la estación Bernal. Ahí es en donde pasaban las carretas para ir a recoger o ir a dejar cosas a la estación Bernal. Estar ahí también es una maravilla porque te das cuenta de la historia y de las cosas que pasaron por ahí. En alguna ocasión a alguien le platiqué de ese puente y pues creo que era Buscatesoros esta persona, ¿no? Y ya estaba haciendo como su recorrido de a ver si de este puente, no sé, ahí por el barrio de San Juan, por los Tepetates, ahí tiene que haber dinero. Entonces, lejos de eso, bueno, es respetable, ¿no? Todo lo que puedan indagar o querer hacer. Pero es uno de los puntos que a mí me gustan mucho en lo personal. Ese puente que representa y que, bueno, la estructura es muy bonita. Yo le calculo que no es tan viejo como el de Fray Sebastián de Aparicio, pero sí considero que es ya los primeros, si no es que la última década del siglo XIX y la primera del XX. Ok. Y tenemos noticia de que algo importante haya pasado por ahí. ¿Por qué te explico eso? Porque a veces no tenemos la capacidad de, en un edificio solo sabemos que está viejo, ¿no? Y esa mala manera de llamarle viejo, ¿no? No sabemos qué han pasado detrás de muchas paredes, en muchas plazas, pero sí tenemos la sensibilidad de poder reconocer que allí pasaron cosas importantes. Así como yo recuerdo que frente a la tienda de no sé quién, en la esquina de no sé cuánto, al lado de la casa de Doña no sé quién, pasaron cosas importantes. Para mí, como comunidad, en esos lugares han pasado cosas importantes. Entonces, ¿tenemos alguna noticia de algo que más o menos haya pasado en estos dos puentes en concreto que me interesan muchísimo? Pues mira, en la estación, por ejemplo, en el puente que va a la estación, seguramente ahí tuvo mucho auge lo de la Guerra Cristera. Hay un libro muy bueno de Colón que se llama Testimonios de la Guerra Cristera en Colón y ahí hacen alusión de una mujer aguerrida de Colón, Doña Agrippina Montes. Y hay una historia en donde dice que en la estación Bernal, en esa etapa, guardaban armas en sandías. Partían las sandías a la mitad, les sacaban el fruto, metían las armas, las volvían a pegar y llegaban a la estación Bernal y las dejaban en Tequiciapan bajando por ese puente. Entonces, en este sentido, la Guerra Cristera se puede contextualizar en el puente en el que te estoy diciendo. Hay, esto sí no tengo certeza, pero en algún momento me encontré una fotografía de la visita de Porfirio Díaz a Tequiciapan. Solo hay un registro de Porfirio Díaz a Tequiciapan y es en 1903. Según este registro, Porfirio Díaz no bajó al pueblo porque fue la inauguración de la estación. Pero lo que sí es cierto es que en esta fotografía tenía un pie de foto que decía, dándole la bienvenida al presidente Porfirio Díaz. No se ve Porfirio Díaz, pero se ve una serie de gente muy bien vestidos al lado del río. No se ve Porfirio Díaz, pero es la descripción. Y bueno, como eso, la llegada de Venustiano Carranza por ese puente, en donde el entonces delegado Carlos Granados le decía a la población que iba a llegar, el jefe del ejército constitucionalista y que había que adornar las casas con carrizo y yo solo tenía el anuncio que hacía el delegado y después un compañero de la Asociación de Cronistas Municipales me manda unas fotos que él sacó de un archivo y está justamente Venustiano Carranza en las calles de Tequiciapan con los carrizos en las ventanas de las fachadas de las casas. Entonces, como esto, te puedo mencionar de este puente de la estación. El puente de Fraestación de Parísio fue uno de los puentes más importantes para el camino real tierra adentro. O sea, obviamente ahorita ya el puente está un poco alejado del río, pero como sabemos el tiempo, no siempre va a pasar el río, la corriente por donde estaba y se ubicaba el lugar más angosto por las crecientes de agua y ese fue el lugar indicado de Fraestación de Parísio para que se construyera. Hay un asunto bien interesante. Las inscripciones originales estuvieron perdidas por muchos años del puente. ¿Y están ahora recuperadas? Ah, las tenemos resguardadas en el Centro Cultural. Ah, ok. Pero esto es lo que digo, el desconocimiento, porque también yo quiero culpabilizar a alguien. Yo encuentro las piedras en un lugar en donde servían para echar baraja y echar cervezas. Entonces, era el desconocimiento de la comunidad. Yo encuentro las piedras, hago las gestiones necesarias y nos las llevamos al Centro Cultural y allí están para ser exhibidas en un futuro. No muy lejano. Yo muchas veces, esto que hablas del desconocimiento, muchas veces que una persona, quiero sacar esta comparación o esta analogía de cuando una persona, y tú que me estás viendo, muchas veces te has sentido incomprendido o no valorado, realmente es algo que te atraviesa y te sientes fuera de lugar. Si te quisquiapan, yo en mi mente, te quisquiapan tiene el género de mujer, por ya sabes, obvias razones históricas. Creo que sería una mujer que se siente también incomprendida, ¿no? Que tan solo la vemos si se pintó el cabello, si tiene bonitos ojos, cuando hay más cosas que reconocer en esa belleza. Enferma. Exacto. Diría Guillermo Prieto. Exacto. Entonces, quiero, antes de llegar a la siguiente sección y hacer una pausa, quiero terminar o quiero decirte lo siguiente que es, no seamos, hagamos un acto de injusticia en el conocer, reconocer y valorar ciertas cosas que han estado ocultas, así como cuando alguien te echa un piropo, un halago gratuitamente porque te lo mereces, porque mereces ser amado, querido, tienes dignidad y demás, y reconocido, también nuestro pueblo necesita, desde el punto de vista de su historia y de sus bienes culturales, que lo reconozcamos, que tengamos esta actitud agradecida de decir, soy medio bestia, pero mira, quiero conocer, quiero saber. ¿Qué te parece si nos tomamos más cafecito y volvemos enseguida? Por favor, no te vayas, sigue con nosotros en un momento, regresamos, te ponemos un poquito de música para que disfrutes esta pausa. Continuamos con Humo de Café con Sean por TX Digital. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Tequisquiapan Pueblo Mágico de Captur ahí viene una descripción muy buena de Tequisquiapan pero como obras publicadas ay mira, ahorita que estás con lo filosófico y todo este asunto hay una obra que se escribe en 1926 que es de José Domínguez Paulín, se llama Verdad y Fantasía este escritor equisquiapense y que además no sabía que era Tequisquiapense, lo había escuchado pero no sabía y es que pensé que además tenía correspondencia con Amado Nervo para los que no sepan Amado Nervo es grandes ligas de un artista en estos casos no como si el cantante que va a cantar a nuestras ferias patronales se codeara con el Alejandro Fernández por ejemplo como el Alfredo Olivas de hoy exactamente como el Julián Álvarez perdón Amado Nervo pero bueno, que nos decías en este sentido fíjate José Domínguez Paulín tenía correspondencia con Amado Nervo por eso la primera biblioteca que este año en enero se cumplieron 100 años de la primera biblioteca en Tequisquiapan y José Domínguez Paulín es el administrador de esa biblioteca y por supuesto que a la biblioteca tenía que ponerle Biblioteca Popular de Tequisquiapan Amado Nervo entonces José Domínguez Paulín escribe Verdad y Fantasía él tiene una corriente que se llama la corriente histórico imaginativa y él lo explica muy obvio ¿no? el asunto de en una historia real él mete algo de ficción de fantasía hay un hay una son seis cuentos en Verdad y Fantasía uno se llama La Pluma del Chambergo y La Pluma del Chambergo es la historia de la fundación de Tequisquiapan pero dentro de esta historia de la fundación meten una historia amorosa de una de las naturales que esperaba el español ojo verde este musculoso y alto entonces llegan los españoles y se da cuenta que pues no no está el español que ella buscaba y resulta que a última a últimos minutos llega el español y este justamente la elige para bautizarla entonces es una historia de amor ahí después el español le deja una pluma de su sombrero como recuerdo del apadrinamiento que hace y pasan los años y después cuenta José Dominic que había una viejecita en el pueblo que no quería irse de la Magdalena bueno en este sentido de la Magdalena que era la zona en donde se hizo la fundación y no quería irse porque estaba esperando todavía la llegada de su de su español que le había dejado la pluma del sombrero hace Domínguez Paulín al final tiene un un glosario de las palabras que utiliza y por eso es la pluma del chambergo chambergo ahí pone sombrero una especie de sombrero aquí es importante resaltar porque la pluma del chambergo la utiliza Guadalupe Ramírez Álvarez un también personajazo del estado para escribir la pluma azul que es un cuento que viene en leyendas queretanas y que este cuento lo dedica Dinora Perusquía del relox haz de cuenta en los contextos se ha olvidado a José Domínguez Paulín que él es el creador de la pluma del chambergo y se toma mucho en cuenta a Ramírez Álvarez con la pluma azul desconociendo que el mismo Ramírez Álvarez en sus memorias dice yo tomé como influencia la pluma del chambergo de José Domínguez Paulín entonces ese sí a la gente se los recomiendo Verdad y Fantasía un libro de 1926 además se hace una nueva publicación se imprime en el 2011 la imprime Rodolfo Arnaya Larios un poeta escritor queretano también amigazo este señor es de los de los personajes de la cultura más humildes que he conocido en el estado y ahorita te comentaba de hecho uno de los últimos trabajos es Apuntes para la historia de la prostitución en Querétaro que está muy muy bonito también interesante porque nos habla de este oficio en el estado de algunos datos curiosos algunas historias muy bizarras entonces Rodolfo Anaya Larios vuelve a publicar Verdad y Fantasía porque era familia de Domínguez Paulín de ahí tenemos la crónica de Tequisquiapan que de una vez les digo también a los que nos están viendo lo tengo nuevamente lo vuelvo a decir lo tengo en digital es una obra muy codiciada se hace en 1973 justo en el año en el que se modifica la nueva imagen del pueblo porque ya se cierran los accesos vehiculares y se hace la plaza única y exclusivamente peatonal y son como de las últimas fotografías que se toman las fotografías están tomadas por el recién fallecido Guadalupe Quintanar Velázquez Quintanar Don Pepe Velázquez Quintanar de San Juan del Río uno de los fundadores de la Asociación de Cronistas Municipales del Estado él tomó las fotografías y bueno está en digital esta obra de ahí tenemos quiero pensar que ya muchos conocen las obras del profesor Crispín Camacho Pérez remembranzas de Tequisquiapan historia de la historia cuentos y leyendas fiestas y tradiciones a recientes fechas la historia de Monseñor Florencio Olvera semblanza del templo parroquial de Santa María de la Asunción entonces hay todo esto que Crispín todavía tiene ahí algunos ejemplares pero de los que les estoy diciendo bueno tengo algunos de Crónica de Tequisquiapan que tengo en digital ok y próximamente Magdalena y el Niño escrita por mí que habla sobre la Magdalena espero ahí con él dar algunos datos históricos para que no sea ficción pura y dura que habla no tanto de historia sino del Tequisquiapan no contemporáneo sino de los años 80 más o menos somos de la edad 15 años tenemos nosotros vamos a intentar encuadrar todo esto dándole las gracias a una persona agradecida como es Juan Carlos Tequisquiapan hay leyendas hay historias hay curiosidades que no sea la última vez que vengas a este programa tienes las puertas abiertas nos interesa mucho propagar divulgar todo esto esperemos que te hayas sentido cómodo a gusto que te haya gustado el café de la charamusta que es imposible que no nos guste y sin embargo tienes aquí siempre las puertas abiertas 1, 2, 20 cafés los que quieras aquí están conste lo ha dicho yo me despido simple y sencillamente diciendo básicamente algunas cosas la historia me considero que es sumamente importante no solamente es abstracta que no me hace eco en el corazón sino sobre todo porque allí es horizonte de sentido donde se encuentran explicaciones de por qué hoy soy lo que soy porque hubo alguien que provocó ciertas cosas en este sentido para mí la historia también es un río de causas a veces pensamos que lo que hacemos no tiene un efecto a posteriori o después de que yo deje de existir no olvides que lo que nosotros estamos haciendo ahora lo van a padecer o lo van a disfrutar nuestros nuestra descendencia hijos y nietos así como lo que hicieron otras personas grandes personajes Rafael Zamorano etcétera hoy estamos disfrutando de esas mieles la historia es un río de causas y finalmente creo que la historia sobre todo la de Tequisquiapan es un campo de tesoros en donde encontramos no solamente monedas enterradas sino sobre todo cosas documentos monumentos personas aún vivas gastronomía muchas cosas que también son fuente de conocimiento verdadero y cierto para que seamos felices y podamos disfrutar con tranquilidad con dignidad un rico café en este su programa humo de café yo soy Sean gracias por escucharme sintonizanos en todas nuestras redes sociales también puedes localizar a Juan Carlos en Facebook si no por ahí creo que te tengo estás como Juan Carlos Hernández Nieves escríbanle si quieren esa crónica o escríbanos si quieren esta crónica gracias por estar aquí con nosotros nosotros nos despedimos un abrazo que acoja todas las historias no contadas chao chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.